Este domingo a la medianoche. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas noches. La temperatura aumenta. En este momento Boca es el mejor equipo de la Argentina, eso estoy seguro. Gago tiene que estar en la selección y mi dato es que Gago va a jugar de titular al lado de Messi. Tienen que jugar en la selección argentina Messi, Dybala e Icardi nuevamente. No, Dybala no, Dybala no, Dybala no. Dybala nuevamente. Sácalo, sácalo. Si no le gusta a Gordo Messi, sácalo. Hay tipos que tienen que la selección en la cancha de Boca le va a llamar, no tengas duda. Aparte hay algo que nadie dice. Sí. ¿Qué camiseta tiene Perú? La de River. ¡Ah, muy buena! Pasión por el fútbol. Este domingo a la medianoche por el 13.